Bueno, soy MLC, te saluda a Carlos Álvarez y solamente faltan seis días para que termine esta temporada recortada y sin igual del béisbol de grandes ligas. Una temporada, como sabemos, que tanto la liga como los jugadores pues acordaron recortarla de 162 partidos a 60 solamente y estos partidos se están llevando a cabo en estadios vacíos, como estamos viendo que se está desarrollando esta temporada regular y esto obviamente por la pandemia del coronavirus que sí ha afectado el desarrollo de esta temporada irregular del béisbol de grandes ligas cuando hemos visto varias posposiciones de partidos por los contagios que hemos visto en algunos de los equipos, pero aún así la liga ha lidiado con esto y ha seguido el desarrollo de la temporada regular del béisbol de grandes ligas. Una temporada donde no solamente ha aumentado la intensidad de los juegos porque un partido vale como tres en una temporada normal, pero también ha aumentado el número de lesiones, especialmente de los lanzadores, pero eso viene con el territorio. En cuanto a los equipos que ya aseguraron su pase a la post temporada, bueno, la situación está un poquito más definida de parte de la liga americana que de la liga nacional. En la liga americana ya han asegurado sus pases cinco equipos, estoy hablando en la división este, los Rays de Tampa Bay, también los Yankees de Nueva York. En la división central están los medias blancas de Chicago y los mellizos de Minnesota y en la división oeste solamente los atléticos de Oakland han asegurado ese pase a la post temporada. En la liga nacional solamente dos equipos han asegurado ese pase. Estoy hablando de los Dodgers de Los Ángeles y los padres de San Diego. Ambos están en la misma división y que de paso con dos victorias más, pues los Dodgers de Los Ángeles nuevamente pues van a estar como líderes de esa división oeste. En cuanto a la división central y la división del este, pues todavía ninguno de los equipos han asegurado ese pase a la post temporada. Una post temporada que también viene de una manera diferente. En la post temporada en vez de 10 equipos van a pasar 16 equipos, o sea, 8 equipos por cada liga. Y de la manera en que se van a seleccionar es que los líderes, los dos líderes de cada división, que son tres divisiones por liga, entonces los dos líderes de cada división entran rápidamente y automáticamente a la post temporada. Y también los equipos de esa liga que tengan los mejores séptimo y octavo récords, que entran como comodines, pero de la manera en que se va a empezar a jugar esta post temporada, que va a ser dos días después de que se termine esta temporada regular, es que todos los equipos van a jugar en series de comodines. Son series de mejor de tres que se van a disputar en los estadios de los equipos que tengan los mejores récords. Y después los ganadores, pues pasarán a la próxima ronda, que será la serie de división, de series divisionales. Y ahí sí se va a entrar en una especie de burbuja, o se puede decir cuatro burbujas, porque se van a disputar en cuatro estadios diferentes. En el estado de California se disputarán en Los Ángeles y también en San Diego, y en el estado de Texas se disputarán en Arlington y también en Houston. Así es que se desarrollará lo que es la post temporada de esta temporada irregular de béisbol de grandes ligas. Para Zona de MLC, mi nombre es Carlos Ángeles. Esta es la nueva casa de Jay-Z y las más buenas de la radio. ¡Hey! ¿Cómo están amigos? Yo soy Jay-Z Cuevas. ¡Y las más buenas de la radio! Y sí que están buenas para invitarlos a que no se pierdan todos los días el programa que está de rechupete. Yo soy la Toluca y no te puedes perder los espectáculos, la más buena del día y además al tiro con la Toluca. Mi nombre es Crisela Ancram, bla, bla, agua, y aquí te vamos a presentar deportes, noticias, y el desguasadero. Nos vamos a acabar a todos. ¡Así es! Es un programa muy completo y los invitamos para que no se lo pierdan todos los días aquí por su estación favorita. ¡Somos Jay-Z! ¡Y las más buenas de la radio! ¡De lunes a viernes, en esta tu estación favorita! ¡Edrizco! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video